...haya llegado sin un entrenador. A todos ustedes buenos días. Me asusta que el maestro de ceremonia me haya presentado para conocer la posición del Comité Olímpico. Porque no me da mucha brecha para expresarme. ¿Por qué? Porque la comisión del Comité Olímpico ya fue expresada, ya fue entregada. A través de una comisión que se formó en el Comité y que tuvo la pertinencia de escuchar a 18 sectores del país. Todos los renglones, dentro y fuera del país. Los escuchó, recogió su documento y los entregó a la Cámara de Diputados. ¿Qué hizo el Comité? Escuchó a todos los sectores y dejó intactas sus posiciones y las entregó. O sea, el Comité Olímpico sirvió de canal. Sin embargo, bajo el liderazgo del Ministro de Deportes y de un servidor, establecimos, sobre todo de él, de que fuera una misma posición la del Comité Olímpico, consensuada y del Comité. Anuncio y confieso que tuvo sus encontronazos. No fue fácil. Y después de muchas reuniones, hubo que llegar a un sábado en la tarde, que duró cuatro horas. Y yo diría, y le doy más crédito que a nosotros mismos, la posición del Ministro de Deportes. Y logramos un consenso en los puntos nodales. Que quiero darle el crédito al ingeniero Manuel Estrella. El primer punto sobre el famoso con P o con D, no importa. Esa estructura limita la ley. Alguien, que no lo voy a identificar, dijo, pero bueno, ¿y cómo ustedes quieren ahora? Que el Ministerio, para dar un paso, tiene que consultar a un comité consultivo. Y yo le contesté, ¿y quién le dijo a usted que somos nosotros? ¿Por qué? Por ahí se regó una idea como que la ley era del comité y que el comité había que consultarlo. No. Eso no es verdad. Lo que pasa es que desde que comenzó a moverse esta ley, les confieso, les ratifico y les doy la información que el comité olímpico nunca dejó de estar presente. Y fue un guardián de la ley. Y conozco la historia de los ministros que nos tocó trabajar. Felipe Payano, Jaime David Fernández Mirabal, Danilo Díaz Vizcaíno y Francisco Camacho Rivas. Con los cuales no tengo más que reconocer su interés. Pero, en algunos fue muy simpático. Todo estaba bien. Y cuando se suponía que íbamos a llegar a un acuerdo de una manera inteligente, muy bien manejado, yo una vez me decía, pero bueno, si estamos de acuerdo, ¿por qué es que esto no camina? Es que ahí atrae una estructura política. Y nunca nos peleamos en algunos casos, en otros sí. Ahora, ¿tenía razón en algún caso para que el ministerio tuviera su reticencia? El ingeniero Manuel Estrella lo acaba de explicar. Nosotros no podemos crear una ley para maniastar la mano al Ministerio de Deporte. ¿Qué acaba de decirlo nuestro diputado de los que más ha trabajado con esta ley? Con el celo que ha puesto los otros, el Presidente de la Comisión de Deporte, Pedro Botello, y todos. Todos hemos trabajado con la ley. La ley no es de uno ni de otro. Pero puede ser que a la ley, yo ahora quiero dejar que me dejen una brecha, una posición que he encontrado aquí hoy. Inclusive me acerqué tras bastidores, donde el proponente de la reforma. Aquí hay personas que saben que ya habían propuesto lo que acaba de proponer el ingeniero Manuel Estrella. Que la verdadera reforma a esa ley es comenzar de cero, comenzar de nuevo. Porque muchos vemos la ley para no quedarnos fuera. Muchos vemos la ley para que nos den los recursos, porque cuando llega un ministro se le toma con una idea y con un planteamiento. Y si no está regularizado, nada se resuelve de la misma manera. Porque cada quien tiene una idea en su cabeza. La tenemos los olímpicos, no la van a tener los ministros. Entonces, si hay algunos que buscan la ley por los recursos, eso no debería ser, pero es su tabla de salvación. Otros lo buscan por empleos. Yo dije en el Congreso, esta ley no puede ser para buscar empleo o buscar una posición. Esta ley debe ser para regularizar el deporte. Esta ley debe ser para darle participación a todos. El Comité Olímpico y el Ministerio de Deportes se pusieron de acuerdo. ¿Pero en qué se pusieron de acuerdo? En tres aspectos. ¿Qué eran los dos que citó el ingeniero Estrella? Y el desenvolvimiento. El Comité Olímpico no tiene problemas con el Ministerio de Deportes. Ni lo tenía. Ahora, vamos a hablar de la ley del deporte. Aquí se acaba de presentar un resumen del deporte. Esta nación, la de nosotros, la de ustedes, desde el 2004, mi querida vicepresidenta, desde el 2004, se instaló, se colocó en el podio olímpico y jamás ha bajado mi distinguida vicepresidenta con unos logros sin precedentes que no lo han logrado Bolivia, Perú. Y comienzo a citarle países en Venezuela, una parte de las islas del Caribe, de estar consecutivamente, estar en el podio olímpico. Quiero presentarme ante usted de algo que usted debe conocer y lo conoce, pero quiero hacerle referencia a usted por su investidura. El más grande escenario deportivo del mundo son los Juegos Olímpicos. Y en el 2004, Feli Sánchez nos instaló y cantamos el himno nacional. Y en el 2008, eso fue en Atenas donde surgió el olimpismo. En el 2008, uno que está ahí, Gabi, Gabi Mercedes con tacuando una plata y feliz día que salió de un barro un oro. Debieron haber sido dos oros, pero no vamos a pelear eso. Y cantamos el himno nacional. No en el 12 voy a hablar de Londres, voy a hablar del 10. En el 2010 se hacen por primera vez los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y República Dominicana consigue tres medallas con dos de oro. Sorgió un rayo de Vallaguana, Lujelín Santo, y ganó su oro ahí. Llegamos al 2012. ¡Oh, Feli Sánchez! Lo creían muerto, lo creían retirado y se regresó junto con Lujelín en una tarde memorable e histórica del 6 de agosto. Del 2012, ante el presidente del COI que fue a ver ese corredor, ante la parte de la familia del Imperio Británico. Y ahí ganamos. 2014, los Juegos Olímpicos de la Juventud, segunda edición. Y volvemos a ganar cuatro medallas en Nanjing, en China, en deportes diferentes, entre ellos secuestre y otros deportes, atletismo y judo. Otra joven de Vallaguana, siempre me quito el sombrero ante Vallaguana. Y en la provincia de Monteplata, más bien. Luego, 2016, otro de Monteplata. Medalla de bronce que salió ahí, Luisito Pie. Fíjense cómo vamos, por cierto, para seguir teniendo conquistas. De Tacuando, todo esto, atletismo, boxeo, miren qué interesante, diversificado, pero Tacuando. Y nos vamos al 18, y un jovencito de piel oscura, ante nuestro líder, el presidente Thomas Bach, en los terceros Olímpicos Juegos de la Juventud, consigue una medalla de oro en vela, en su modalidad, un jovencito de Puerto Plata, que está en la élite del mundo. Fíjense cómo todos los deportes, y uno dice, pero si estamos invictos, si estamos ahí, algo tenemos. Se debe un esfuerzo de todos los sectores del deporte, del Ministerio de Deporte, que es el que da los recursos, de Creso, que es el que nos sigue apoyando, de los atletas, de los entrenadores, y de las federaciones deportivas nacionales, que es un ente clave en el deporte. Por lo demás, hice esta apología, porque no puedo dejar pasar este escenario, luego de ver esa referencia, que si con él, sin estar así, sin una ley, un poco sueltos, logramos eso, ¿qué será si ordenamos todo esto? Por eso abogo eso. Ya dije la posición del comité, yo no la voy a cambiar. Pero ojalá, como en una cumbre todo se permite, yo quisiera decir lo siguiente. Declaremos el año 2021 como el año de la ley del deporte. Una ley no se hace en un día, en una semana, en la sombra o en reuniones. Una ley conlleva mucho tiempo. Confiemos en nuestros legisladores. Entonces, pongamos a cada uno, y me acojo a esa sugerencia, no hagamos parcho, comencemos de cero. Si seguimos opinando, todos los que nos tienen interés, ninguno de nosotros va a querer que nos saquen. Alguien por ahí escribió, o citó, que se habían dejado fuera las uniones deportivas. Falso. Las uniones deportivas están incluidas. Ah, ¿qué pasó? Que fueron al Congreso y le dieron una ley vieja, un proyecto de esos de 200 que se hicieron, y ahí no estaban, y dijeron, no están. No, están. Porque es que cada quien quiere estar, y debe estar. Pero la ley no tiene que tener nombres específicos, la ley tiene que tener sector. Miren, una ley es algo muy... para generalizar, puntualizar y normatizar. Lo podemos lograr. Hay espíritu. Yo quiero reconocer el esfuerzo que han hecho los ministros. No se han negado. Los anteriores y el actual ni se diga. Veo la voluntad del gobierno. Entonces yo le pido a los sectores deportivos que aprovechemos esta voluntad política, que es la clave. Sin voluntad política no hay ley. Lo demás es lo demás. Los demás es deseo. Y todos tenemos deseo de que exista una ley. Pero cuando hay voluntad política puede haber ley. ¿Qué sentido tiene que dejemos algunos gazapos en la ley? Ya Cualberti acaba de decir una verdad que ese es un templo. No hay ley perfecta. Siempre faltará algo. Pero hay ley imposible. ¿Por qué no sentamos un grupo de abogados de todos los sectores? Quiero que sepan que no se puede excluir a nadie ahí de la ley. De los sectores me refiero. Pero en ese tenor todos hemos vivido el ejemplo de que cuando se va arreglando algo es peor. En Baní lo dicen de otra forma. Parcho con parcho da parcho. Tenemos una oportunidad. ¿Saldrán por ahí algunos a pontificar que un empresario nos cambió? ¿O que vamos a comenzar de cero? ¿O que va a pasar esto? Los que estamos en estas posiciones estamos dispuestos a todo y a recibir embates y hasta lodos. Mentirosos y inoportunos. Porque estos cargos conllevan riesgos. Pero están imbuidos de la mejor buena fe para que nuestro deporte en República Dominicana se complete. Con lo que les falta. Observad mis queridos amigos. Lo tenemos casi todo. Tenemos lo mejor. El ADN de nuestros atletas es insuperable. Eso que ustedes ven ahí es con el ADN de nuestros atletas. Tenemos buenos entrenadores. Necesitamos algunos del exterior. Pero los nuestros han dado cátedra. Chequeen la mayoría de las medallas. Tenemos el gobierno a nuestro favor. Hoy hay un dirigente federado, como señaló Estrella. Tenemos los empresarios. Tenemos la prensa que está a total favor nuestro. Tenemos todos los sectores. Y el cuerpo legislativo está a nuestro favor. Entonces pongámonos inteligentes y busquemos lo mejor. Tengo también temor que entonces lo aprobemos por aprobarlo de parcho en parcho que da parcho. Concluyo. Una cumbre te permite el escenario más alto para pronunciarte a favor de alto. Me pronuncio a favor de una verdadera reforma o cambio o naciente ley del deporte. La ley es desde el 2005 y nunca se ha podido aplicar. Se argumentó un reglamento. ¿Por qué? Porque era inoperante. Esa es la que estamos emparchando. ¿Por qué no comenzar de nuevo? Por miedo. Por el que dirán, no, hay voluntad. Segundo. Involucrar actores que faciliten las cosas. Que no excluyan a nadie. Que sea de cara al sol y que se presente. Tercero. Buscar y legitimizar no intereses particulares, sino intereses generales. Porque cuando viene a ver, aquí se acostumbra a hacer una ley y esa choca con otro, choca con la constitución. Y a veces por la rapidez eso puede ocurrir. Me consta que ahora la Cámara de Diputados está tratando de evitar todo eso. Pero esta es la oportunidad para que desde ahí abajo, donde están los clubes, hasta arriba donde está la cúpula, estemos normatizados por la ley. Agradezco a esta cumbre que nos permite este escenario, cerrando el año. Uno de los años más difíciles que ha vivido la humanidad, pero un año que aún así nos ha permitido discutir y evaluar sobre este importante instrumento que es la ley del deporte. En los pocos días que quedan, encumbrados en este escenario, cumbre del deporte que patrocina CDN, pido, incluyo y proclamo que declaremos el 2021 el año de la ley del deporte. Comenzando desde cero, si queremos, pero si no, desde el tramo 10 o 15, pero tengamos la ley con sinceridad, sin exclusión y sin show. La ley no es de palabras, la ley no es de discurso y de histrionismo como el que pudiera yo hacer aquí. La ley es de artículo por artículo en la ley general del deporte. Gracias a todos. ¡Se siente el aplauso para Luisín Mejía! ¡Cuántas verdades! ¡Para eso es esta cumbre!